Estimados bonsayistas, en el Museo John Naka cada árbol tiene su historia. Esta es la historia de este junípero. Es un junípero postrata, tiene con nosotros aproximadamente 40 años de edad y en el 2005 vino Marco Invernisi. Marco Invernisi nos enseñó las bases de cómo preparar los bonsais y nos enseñó el primer trabajo de madera muerta. Lo hicimos con él, entonces hice un taller con nosotros, con todos mis colaboradores y ahí lo trabajé, este árbol. Entonces tiene 15 años de formación. Este año el maestro José Santiago refinó el follaje y ustedes lo pueden visitar, anímense, el clima está muy sabroso aquí en el Museo John Naka. Traigan a su familia, tenemos todas las medidas de sanidad.